hola buenas a todos mis queréis y buenos días hoy bienvenidos a 3D y estamos aquí en LeviyaGames esto es Valorante episodio 11 has visto como siquiera el 10 el anterior si 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 antes era el 10 me ha sorprendido que lo supieras tú y no yo que es que tengo ahora mismo el pelo es que mira mira la pedaza de tu pelo se me cae por todos lados no ambora más si no voy con el pila estoy incomodísimo con el pelo no sé depende ay de verdad estoy harto siempre igual este mapa no pasa nada hombre somos atacantes por favor somos atacantes no somos defensores ah es cierto puñalar el cuello bueno ya no llegas da igual ¿para dónde? aquí arriba ¿para qué? porque tú que tienes el arma esa más de larga distancia aguarda aguarda ahí vale hay robotito aquí joder gamers gamers nintendo 28 gracias compañero ha durado es que te has puesto a chillar se ha asomado y me ha dado tienes a dos esta ese y el la de la gorrita y no me da asistencia joder pinucolo no podéis suscribiros en otro preciso momento se agradece pero spike plantada queda un enemigo suerte un saludo crack hola hola buenas tardes como estamos caballeros madre mía tres personas viéndome pablo ¿tú te crees que esto es normal? has visto si es que el valor al llama el valor al llama claro tú eres la cara bonita ¿no? claro así funciona bueno bueno así así funciona pobrecito pobrecito ¿por qué? o sea no pasa nada es la vida ¿llevas larga? no joder la dog blaster muchas gracias compañero curve vienen al menos allí no hay nadie ahora mismo ahora mismo no puedo pero escúchame me ha dejado tocado ¿está bien? o sea no hay nadie no hay nadie avanza avanza me ha dejado a 50 está en B pero que guarrazo aquí están los drops activados sí cualquier streaming de valoran tiene los drops activados pero pero ya te digo yo o sea avanza avanza no todo no todo nos puede pillar cualquier streaming de valoran te están activados los drops madre mía maravilloso porque no puedo comprar esa maravilloso por favor mira un pollo ¿has visto? ¿de qué coño vas? ya está el orbe el orbe que hijos de puta sois cabrones vamos a ir otra vez a yo sí vale va me voy por la parte de arriba a ver si puedo con mi persona puedo defender algo porque no tienes larga no vale tú cubre tranquilo están disparándose por allí ya hay uno tenemos uno en el FK vale avanza coño aguanta ahí aguanta ahí corre 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 vamos a hacer desde por ahí nadie seguimos 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 espera 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 pero que perro vale ya ataca ataca joder tío quería tirar la habilidad tío eh ¿por qué está este FK? o sea por favor siempre no hay partida que no nos toque un FK no este iba a matar a la puñal el cabrón ¿se me ha quedado parado a ti también? no qué mierda porque a mí no sé vale voy con larga ya a la que hacen por culo hijo de puta me lo quitéis antes pues yo lo quito ahora venga ¿vas con la larga? o ponte arriba sí no es mejor que me quede aquí como veas no sé me está pegando como tironcitos y no me gusta mi mierda vienen eh sí por ahí tengo la spike aguanta 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 cúbrete con las cajas esas si puedes ¿cómo marco la spike? con la G en el mapa igual vienen por detrás hija puta que tira el arma pero tienes que sacar el mapa primero están aquí están aquí están aquí Pablo están aquí que no llegue vale cuidado eh voy a mirar voy a mirar por el otro lado quedan 30 segundos hijo de puta aquí hay una aguanta está ahí está ahí va por la spike cógela lanza 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 me tenía que haber esperado si quedaban 4 segundos no plantaban no pasa nada vamos 2-2 o sea les he regalado el punto no sé por qué no le disparaste la pistola 3 segundos más la habríamos ganado yo estoy contento con jugar en empate de momento me duele la rodilla un montón me estoy haciendo mayor Pablo llevo la escopeta hay un robotín si lo he visto aquí hay uno disparale 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 un poco distráelo y yo le doy vale tiro el stun vale y me mata tío y me mata en fin solo me tiene una pistolita contra el jugador son las primeras rondas son las primeras rondas no hay que preocuparse va te van a hacer un sandwich si se estarán hablando los cinco en equipo cuando tienes comunicación con el equipo da igual lo que tenga el otro vamos a cambiar de la Pablo que ya me he cansado vamos a no hay que hablar no pasa nada no pasa nada no sé cuántas personas me están viendo no muchas como siempre pero me gusta saber el número vale hay aquí gente están aquí José más vale avanzado un cuidado puta la puta que te reparió ¡Lanza, lanza, lanza, lanza! ¡Ay, que lo han revivido! Está de nada, eh Eh... ¿Que cubran la spike? ¿Que cubran la spike? Y no ganar... ¿Que hace este? Dando vueltas en su espada Quedan 30 segundos En fin A ver No ha sido la mejor estrategia La derecha, tío Está yendo, está yendo Aquí ¡Go, go, go! ¿No ves que está la espada? La spike ahí ¡Pum! A ver, ¿quién va a plantar? No Pero vamos a ver ¿Para qué te vas a arriesgar? O sea ¡Chacho! ¡Cubre la spike! Claro, es que no No tiene más No sé, no es muy complicado, eh No es muy complicado, tonto A ver, yo tampoco es que seamos nosotros los mejores Pero... ¡Chacho! Claro que sí Tres aquí No pasa nada No os preocupéis No os preocupéis Vale, están aquí otra vez Me voy A Pero no, no, no Si, están todos en A Están los cuatro en A Bienvenidos a Mil Mundo ¡Mundo! 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 Spike colocada. La nuestra que está jugando, en plan las Zafirus estas, va mirando al suelo y las paredes. Bienvenidos al infierno. No saben dónde estás, pero corre. Ahí detrás tienes a uno. Tienes a la izquierda. Me va a matar. Mátalo, Yao. Sapiru se ha desconectado. No, sí, mejor. No es que no estabas viendo cómo estaba jugando. Tampoco es que, o sea... Estaba jugando así. ¿Cómo? Mirando para el suelo. ¿Así? No tiene mucho sentido, ¿no? Iba andando así. No sé. Cuando no jugamos con gente, no... Tengo uno aquí. No puedo hacer mucho más, ¿eh? No puedo hacer mucho más, ¿eh? Es gilipollas, tío. Un enemigo menos. Tan bestia torero, pero... En C, ¿no? O en A. Spike plantada. Solo queda un jugador. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño lo han matado? Este va a pasar de ir, ¿eh? Sí. O sea, tampoco es muy complicado. Estabas en B, no escuchabas en C. Ah, claro. ¡Ay! Nos estamos quedando sin... Sin muchas armas y lleno, ¿eh? Oye. ¿A saco? Por aquí vienen todo el rato los dos. Vienen todo el rato los dos. Vale, pues avanzamos los dos a saco, pago. O sea, tira la bombita esta, con ruedas, y luego avanza. No pasa nada, no pasa nada. Cubres tú por detrás, por si acaso, y ya está. Cuidado, a ver. Avanza, tú, avanza, tú, avanza, tú, avanza. No tengas miedo. Cuidado. Cuidado con el ulti de la otra. Me pongo en aquella esquina, ¿vale? No hay nadie, no hay nadie. Avanza. Tengo la spike. Spike. Spike, aquí. Me pongo aquí, si van a coger el papelito del cañón. Vale. Que atraviese la pared. Una espátula. Empezáis ya a ser unos putos fieras, ya ves. Vigilas todos lados, ¿no? Estoy cubriendo yo este lado. Vigilas. Queda un enemigo. Vigilas. ¡Puta! ¡Las abajo! ¡Pablo! Solo queda un jugador. Quedan 30 segundos. No mire a la izquierda. Tranquila. No mire a la izquierda. No sé dónde, coño, está la esta, pero... No sé dónde, coño, está la esta, pero... Me cuadra. Puto es normal. Se hace lo que se puede. O sea, uno... Uno no puede ser el mejor de la ronda siempre. Aunque estoy siendo el mejor del equipo. Tampoco voy tan mal con el resto del equipo. O sea, con el resto de... Consigo en el enemigo. Ángel, al siguiente, únete. Va. Venga. Robot, robot. Echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa pa' atrás. Cúbrete aquí. No nos va a ver, eh. Ya, ya. Cuidado que vendrán por el caminito, eh. No, va a venir por aquí. Vale, pues... Cuidado. Dispara tú por ahí y distráelo. Me meto yo por aquí. ¿Pablo? No está ahí, eh, creo, eh. Aquí no hay nadie, Pablo. Avanza. Vale. Es que... Es que no me entiendes. Te he dicho que estáis siendo unos flamers. Y tú, no, somos unos pilleras. Y yo, no. He dicho flamers, subnormales. No, subnormales por la partida. Es que... Tienes que hablar contigo a través del chat. Es horrible. Y a partir de ahora, voy a utilizar el Discord. Ah, cabrón. Había tirado eso. Ya. Que... Venga, Ángel. La siguiente te unes. ¿Quién te ha matado? Eh... La de los cohetes, esa. Me he cargado a la... A la jet, pero... Queda un enemigo. Quedan 30 segundos. ¿Tienes la Spike? Bueno, se sabe dónde está la Spike. Aquí. Sí. Cúbrela. Quédate ahí como... Vamos. Como si la vida dependiera de ellos. Ángel, ¿me puedes decir cuánta gente hay en el directo? Acabas de pegar un tiro a un cadáver. Sí. Eso no es bonito, eh. Pero puedo hacerlo. A un dios que se ha llevado el punto. Que lo escupo ahora mismo. Pero bueno. Pero vamos a ver. Como odio esta mierda. Ahí voy, 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 voy. Robot. Pero el robot viene por aquí, viene por aquí. No, está aquí. ¿Avanzas? Le he quitado 136. O sea que... Sin miedo. Bueno. 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 solo queda un jugador venga golpechito cuchillas no te da tiempo puta al menos me la quería llevar al menos conmigo por delante voy a coger la vandal y voy a ir por si alguien tiene por favor voy arriba vale como nadie va a tener pasta venga ya pues si no es por ti estos hijos de puta nos sueltan un duro cubres el pasillo uy 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 que me ven los vecinos tengo el ulti vale granada aquí hija de puta me cubres eh si nada 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 olvídate no viene ¿dónde está plantando? spike colocada en B por ahí no por ahí no ¿dónde vas? solo queda un jugador va a explotar corre 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 ves a por él ves a por él da igual esta es la última ronda allí estaba ahí en otro lado pensaba que iba a estar dentro cambiando de lado pavlo ¿estás bien? si ah vale yo que sé te callas de repente yo me planteo oye que solo es un dibujo tranquilo se me pelan los dedos y no sé por qué la primera en la boca cuidado eh que no te veas que no te veas que no te veas cuidado ah te lo digo y me dejas sin vida a mi tío era tan difícil meterte en las cajas que ansiedad de personas toma joder las pistolas lo de las pistolitas no 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 es lo mía ¿a qué mentiros? ¿qué es que nos han quitado con el robot toda la vida? si 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 se ha hecho vamos ah Saphirus está feca toda la partida ¿en serio? si creo que ha estado 4 o 5 rondas solo porque ha intentado hacer la de tú de tirarle el cuchillo o algo quedan 30 segundos lo mejor es que no está feca como si estuviera ellos tienen una feca ellos tienen una feca y nos están ganando necesito objetos necesito objetos no tengo para comprarme nada vamos a ver go to B ¿cómo se dice rush? es ir a saco ¿no? rush B eh no si voy con una pistolita matar a alguien que coja su arma cuidado matar a alguien y coja su arma esa arma no es cara no es que que intentabas Pablo dile a Andrew que venga que he tirado la habilidad y en segundo y medio este que hay entre que tirar la habilidad y vuelve a coger el arma si si pues ahí apareció necesito objetos vamos a go to A vale escopeta de lejos como siempre no me tengo me voy a tener que hacer a la a la pistolita esta que es una ametralladora la he matado con la que susto a saco a planta no tengas miedo ya vale si que ten miedo ten miedo ten miedo cuida 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 tu derecha cuida 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 Eh, mira Toma, para ti, haz algo Yo que sé Pero será cabronazo Que te la vas a meter tú, hombre Vete para acá Que venga para acá Me ha tirado la Spike a mí Qué perro ¿Desde dónde? Desde aquí Voy, tú tienes la Spike Matao Ya, nada Momento, momento, momento Mierda No hay punto No hay punto Dale la Spike a ese Pásame la Spike Pásame la Spike Se la paso Eh, a punto hemos estado Por detrás ¿Qué hago? Me bajo los pantalones Y le digo Venga, aquí Sería buena 4-13 Madre de Dios Llama a Andreu Llama a Andreu Por teléfono Dile que venga Voy X, D Y se ríen No sé Ojo de puta ¿Qué es esto? ¿Qué me está saliendo en pantalla? Aún se está procesando La información de la partida Pronto estará disponible Andreu Pues vale De mí también Se habrá jugado Había un poco de lag a lo mejor Aaaaaa ¿Qué hijo de la gran puta? ¿Sabes por qué? Mira el ángel La vida cobra sentido de nuevo Y pasa una foto De un kebab Hijo de tierra Andreu Ven a jugar Te necesitamos Ponme ahí Que me escuche Pon el malo libres Eh, valorante Pon el malo libres Te necesitamos Pero No te imaginas cuánto Corto y cambio ¿Viene paga? A la prueba le liamos, eh Sí Ya viene Ah, vale Entonces esperamos Coge Coge el teléfono Y dice Solo me puedes llamar Para una cosa Hijo de puta Ay Buah, me apetece un pedazo De kebab Con sus patatas Pablo Yo me pedí uno La semana pasada La anterior Yo llevo sin comer kebab Si llamas te lo traen Desde febrero Ya bueno Pero Paso O sea Prefiero comer cosas Aquí en casa sanas Ya que estoy en casa Todo el día Zampando como un cabrón Prefiero comer algo Decente Que si sé que puedo pedir un kebab Me pido todas las semanas Un kebab O dos veces por semana Kebab Y vamos Y ahí ya Eso Eso es la cúpida Del descontrol Voy a poner una botella De agua Pablo Tengo que poner una misión ¿Vale? Cuenta chistes Hasta que venga ¿Estás seguro De que quieres hacer eso? Cuenta 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 el del filete Los que quieras A menos de... Yo que sé Menos... ¿Para qué? ¿A qué? ¿Sabes que no está ahí Suena metálico Cuando los tampas Contra una pared? Un bebé con tenedores En los ojos Dicho esto No voy a contar Más chistes A no ser que venga Ángel Ángel Sé que me estás oyendo A mí me he hecho Yo mi ni se ha dicho Ángel Deja el que va a viven Ya estoy aquí ¿Qué más hago? Te he invocado rápidamente Viene Andreu O sea, te quedas Ángel Ángel Invocale con más chistes Invocale con más chistes Ese cerdo solo puede ser Ya Lo estaba escuchando Y digo yo Ese solo puede ser Una persona Andréu Nos han Nos han reventado 4-13 Pero de una manera Si es que este juego Solo se puede acabar De una manera ¿Cómo? ¿En equipo? A los ratas Bueno Puede ser en equipo Pero siempre 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 Perdiendo Humillantemente Bueno ¿Qué está pasando así? Un momento No sé por qué En mi colegio Vale O sea, yo tengo convalidad La asignatura de inglés Y la profesora de inglés Lleva diciéndome Todo el curso A ti no te veo Por mis clases Y yo desde el primer momento Le dije Las tengo convalidadas Se lo dije la primera vez A la segunda le dije Buah, es verdad Perdona Es que me he dormido Y así O sea Se ve que la mujer Se piensa que voy a su clase Y me envía correos Diciendo Estas son las actividades Y en plan Señora Por favor A mí me mandan correos De otras clases A mí también Ah, bueno Yo estoy hasta los cojones De asignaturas De asignaturas De primero y de segundo A vosotros por suerte Os envían algo A mí, por ejemplo A mi profesor Le decimos ¿Qué pasa con esto? Que no lo ha enviado Y responde Tres días después ¿Vale? Con un día de antelación A la entrega Y es en plan Como el momento Que ha subido hoy De Cae un meteorito Que extermina La mitad de la población mundial Los profesores Ey, todo el que siga vivo Mañana la tarea Antes de la una Tal cual Ahí uno que he pasado yo Antes por mi grupo de clase Me ha hecho mucha gracia A ver si te lo puedo pasar Si no, pues mira Es lo que me ahorro Porque seguro que es malísimo Pero bueno ¿De qué cojones vas? No sé Te conozco Ay, pues huevón ¿Cómo pudiste? Ay, pero Oye, oye Una cosa Que la pantalla completa No se me hace aquí ¿Por qué? Pues póntela Pablo ¿Cómo puedo poner Pantalla completa? Ah, por Vale, vale No, que Por un momento Me das a escape Esa configuración Que por un momento He visto tu foto De perfil de Whatsapp Y digo No puede ser Que se haya hecho Una foto en pelotas Y se la haya puesto De De perfil Y Lo primero que veo Es un culo Y digo Lo que está pasando ¿Qué no? Lo que está pasando Y de repente Es el David De Miguel Ángel Y yo en plan De ah De verdad Que me está Estresando mucho ¿El que este juego? No es que No es que No esté en pantalla completa Es que me sale La barra De herramientas De abajo Uff Eso da mucha rabia ¿Qué cojones? Pero eso te lo puedes quitar ¿Cómo? Tío Te vas a escape Te vas a general Y te pone Yo que sé Pues por ahí Te pone algo No está mal Ninguna habilidad Pero está bien O envidio 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 Te ponemos A que te hago A que te hago Otra raja El que va Es la demostración De que la sociedad Se recupera ¿Y de coña? Andreu ¿Hace cuánto Que no te comes Un buen que va? Dímelo Puedes llorar Tranquilo Ángel Se está comiendo Una hora Por favor ¿Alguien se puede Venir conmigo? Con los cojones De plantarme delante Yo estoy muy estrechado Tío Ahora mismo Me sale la barra De mierda Y encima Estamos en el mapa De basura Tío Ya Y acabamos de jugar En ese Acabamos de perder En ese Tengo la spike Pero no hay bajo Andreu Full charge Buenas Bien Ya he hecho Lo que tenía que hacer Modo ventana Modo pantalla completa Pablo Sonido Me estás diciendo Me estás diciendo en serio Tío Me estás diciendo en serio Ping alto Y mala conexión de red Se me teletransporta el personaje ¿Por qué no me lo deja en pantalla completa? ¿Qué me dices? ¿No eres el que más ping tiene? Rar ajustes Pues no No quiere No quiere ponerme en pantalla completa Eh Modo ventana Problemas de red y ping alto Gracias Y esto Porque en plan Solo Lo pongo En pantalla completa Y pone Cerrada ajustes No me pone Ni hace Ni hace Problemas de red Es que me cago en mi cabeza Otra vez La puta mierda Me está estresando Por favor Que alguien se vaya por la puerta Me cago un lado Cuidado Pero igual Es que te metes Siempre Me ha dado Un bukake De locos Me voy al spawn Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Veo a un enemigo Mensaje enviado Incomparable Queda un enemigo A la cabeza Que coño Yo voy yo a la spike Me va a cubrir Solo queda un jugador Soy yo ¿Verdad? Os han matado Otra vez Hola Pablo Bien Maravilloso Chicos Ahora si que tengo Un pantalla completo Pero me he tocado Salto No lo he visto No he podido verlo Ojalá te explote En la cara Le he dado Cinco tiros En el pecho Y le he quitado Ciento treinta Nada Nada Fuera Ay Pero que asco De vida Pero que asco De vida Eh Estoy poniendo muy nervioso ¿Qué hago? Vamos Andreu Que tú puedes Pero es que no puedo poner En pantalla completa Le pongo Pantalla completa Cerro las ajustes Y me pone otra vez No ventana Menos de una piedra Pues no sé Ojo Estar allí Cuidado Cuidado Andreu 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 Fuck Me muero Avanza 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 Conmigo Por aquí Pablo Vale Avanza Ya no hay nadie No hay nadie Quieto 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 Cúbreme Sí 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 Ya está Madre mía Qué buenos somos ¿Dónde está Andreu? Andreu ¿Qué? Para tú Pupet Sí Vamos a ir por B Vamos a ir por B Y estoy en C Vamos a ir a C Eso es lo que vamos a hacer Vamos a dejarle Cuidado que viene el robot Que los dejamos vendidos Cuidado el robot Fue el dron ¿Estoy bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Andreu conmigo Andreu Pablo tienes la granidad Vale Huir Fuera ahí Fuera ahí No pasa nada Hay que aprender de nuestros Error Quieto 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 Quien ha muerto Cuidado 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 Que los deis por ahí ¿Por aquí? No, no En C Vale Avanza por detrás Tiro ulti Tiro ulti Cuidado Lo veo Lo veo Espérate Aguantarlo Aguantarlo ahí Quien te ha matado El que es como yo El Braids Estaban en C Esperan Vale Quieto Quieto Solo queda un jugador Queda un enemigo Creo que le he dado La tienes ahí abajo Josema Josema la tienes abajo Vamos No llego Una explota 6-6 Voy bien A mi definitiva Necesito menos Para cargar Que Que algunos Eso es buenísimo Compañeros ¿Cuánto llevamos? 50 minutazos Una pasada Pablo ¿Vas a ir otra vez para allá? Sí Hay que ver lo que te gusta C, mocho Viene otra vez Viene otra vez el ¿Dónde está la Spike? ¿Dónde está la Spike? Le he reventado Le he reventado Hasta luego Ya tengo la Spike Vale Vale, vamos Espere, me voy a plantar Espera, espera, espera No, que me has dado Cuidado detrás Ojo, ojo Aguanta ahí, aguanta ahí A lo mejor no nos viene por detrás Tú dispara, disparale a saco Dispárale, disparale Está aquí, está aquí, eh Me va a matar Y tengo la Spike Bueno Liquidados Me carga el equipo entero ¿Lo sabéis? Madre mía, chaval Pedazo flejote de coca Ahí ahora, de repente Ahí Ahora no entendéis todo ¿Por qué soy tan bueno? Niños No toméis drogas Y los adultos tampoco, eh Andreu, calla Y Pablo también ¿Qué está pasando? Nada, nada, nada No pasa nada No jodas Otra vez el robot Una puta mierda Mierda Culpa tuya Definitiva lista Estoy togadísimo No voy a mentir Andreu, ¿estás bien? No Pablo, voy contigo, eh No me queda otra No Valoran decide ir Avanzamos Cuidado Madre mía Madre mía La que me he librado Está tocadísimo Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Ah Eh Andreu 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 No jodas Andreu ha muerto Esto me suena muchísimo Pero a ver Hay veces que es normal O sea, los servidores de Valoran Quieras o no A ver, que no debería Porque ir así Ciertamente Pero vaya Ha muerto Que sigue estando en beta O sea, eso hay que tenerlo en cuenta Ha muerto Y no hay más Vámonos pa Go to Le hemos perdido para siempre Pa vosotros Jodpare Me acerco ahora uno a la cara Y le hago Avanza, avanza No hay nadie No avanza No avanza No avanza Con la misma arma Con la misma arma ¿Qué le pasa a Andreu? Un pato No sé O sea, no te ha dicho nada, ¿no? No Sí, ha desaparecido Están los cojones Me mola porque mis profesores Cogen y dicen Eh, mañana clase Y... Y ala En plan Chicos Eh... El enlace Eh... ¿Dónde nos metemos? Algo No, no, no Que se les olvida Y luego cuando no nos presentamos No... Nos envían un correo En plan de... Es... Son las... Por ejemplo Si es a las 9 Son las 9 y cuarto Si hay media No hay nadie Coge o cierre Y doy la materia por daño Es en plan Hijo de puta Ojalá seas un pro player Compañero Ya van a venir todos por ahí Mira Le llega a matar Le llega a matar Y yo como los huevos No lo está desactivando ¿Lo sabes? Otro tonto Ey, Andrés ha reconectado ¿Qué es lo de tío? Se está volviendo loco Me encanta Mira que vamos ganando Y Andrés se reconecta Ay... El otro equipo Le debe de estar poniendo Pero vamos La partida en pausa Esperando a los jugadores Ya está el Andreu ahí ¿Andreu? ¿Dónde no estás en Discord? ¿Por qué no entra? Andreu Entra en Discord O te rajo O te rajo Venga alto Es que mira a mi tío Tiene 64 de pino Ahora ha bajado 60 Yo no me mantengo Con 50 O así Estoy contento ¿Ves? Mira, depende de Donde me coloque Hola Bueno Hola Uf He conseguido arreglarlo duro ¿Eh? Esto es para ti Disfrútalo Cosema Me cago en tu cabeza Cabrón No sé qué te ha puesto detrás Me cago en tu cabeza Me has dejado a 30 de vida En mi es 78 O sea 30 Pum Eh Ahí, ahí Yo ahora estaba a la derecha Ahí, ahí Andreu Ah, está ahí Está ahí Está detrás Está detrás No he venido por detrás A hacerme Es que no tengo vida El G27 este Quiero decir Yo no he jugado Por lo menos La mitad de la partida De la que llevamos Iba peor que yo Me sorprende ¿Quién se lo imaginaría? Quedan 30 segundos Bien, 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 bien Podría revivir a alguien En la última hora Vale, va Andreu Elige Donde Give me Give me that shit Búscala Ay, hombre Give me that Dame Vamos a C Vamos a C Tío Por la cara Go Go Sí Rush Ahí está Pablo Te hace gracia Te hace gracia Pero Pero vamos Mi inglés te sorprende ¿A que sí? Venga No hay nadie Han puesto un muro No nos ven Son tontos Pablo Pablo Cúbreme por detrás Cúbreme por detrás Que voy a tirar el dron Puuuuh Avanza, 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 avanza Pablo, avanza Hay gente detrás Ven aquí, ven aquí Ven aquí Que tengo gente detrás Vale, vale, vale Voy con vosotros En el túnel En el túnel hay uno Y detrás otro Qué buena ¡Eh! ¿Qué me das a mí, cabrón? Nada mal Nada mal Equipo hormiga valiente Así no deberíamos de llamar La verdad Eh, a ver No va No va No va en broma No, no Es cuadro Hormiga valiente Hormiga valerosa Hormiga valiente Pablo No Hormiga valiente Le tengo que dar el punto A No le busques Trespes al gato Que Que suerte tenemos De que pegue Hormiga valiente ¡Puta! ¡Puta! Eh... Health, please Le he roto la ulti Bueno, nos vamos Nos vamos a A ¿Estás seguro de esto? No ¿Cómo se dice? Reviveme Bien Me gusta más Hay una allí arriba ¿Qué dices? ¿Que lo ha matado? ¡Si he tirado totalmente malo! Pero no lo he visto ¿Lo has matado de verdad tú? Sí, sí, sí Lo ha matado Pero que estaba ¿Arriba en la esquinita? Arriba, sí Sí, sí O sea, sabía que estaba Y estaba ahí Y conforme he salido He disparado Vamos Que ha sido de esas balas De robot De bala perdida Sí, sí Totalmente Ya está Bueno Nos vamos de aquí Pero A ver Le per... Te perdono Te perdono Que no me... Que no me des eso Pero es que si no Te cojo y te reviento Eh, 7-3 He visto como necesitábamos a Andreu ¿Quién es 7-3? ¡Ah, nosotros! ¡Nosotros! Yo también tengo que cenar Dame ese ojo Yeah, estamos en cuarentena Voy Tinta Joder Usted no aprende, ¿verdad? ¿Tú estás a los huevos ya? Bajad Tú es robot de los cojones Sí, la Spike está en C Así, con la data No pasa nada Podemos cazarles Y yo he mirado para acá Pensando que venías Me cago en Dios Me voy a por la Spike, chicos Andreu, Andreu Ves, 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 ves No sé qué le pasa No sé qué le pasa a ese Pero Andreu Ves a por la Spike Está en una esquinita O sea, puedes Tengo 11 de vida AC, AC, Andreu Ah, no Andreu está ocupado Andreu está ocupado Pablo, planta Sí, sí, entreténlo, entreténlo Cort Planta, corto Madre, planta Quedan 30 segundos Vete para allá Y terremoto A último momento Puedes irte al pasillito Por donde entramos siempre Y pillas todo La escena Tengo miedo ¡Fuego! Nos lo hemos tirado los dos El tagao Tú no Ay, me está yendo mal El directo No se puede todos los días Sash Que yo tenía 11 de vida Última ronda De esta mitad Hay que así A gastar Lo tengo todo Vámonos con la Spice Porque va a su puto rollo ¿Quién es? La zorra que revive Que nos revive Que nos revive Que nos revive ¿Cambú es tu madre? ¿Me curará? ¿Quién lo sabe? Y vuelo Cúrame, cúrame, hija de puta Cúrame Que me cures Que me cures No puede No puede Vámonos 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 Lo deja de ir ¿Dónde vamos? ¡Uh! Una, una Está muy feliz Sí, sí, sí Tenemos la Spice ¡Uh! ¡Ahí, ahí, ahí! Madre mía Te he dejado ese tocadísimo Tengo ¿Qué hace la otra? Estaba claro Es que la otra no se Lleva toda la partida ahí En ese sitio Sin moverse No sé, o sea ¿Nada? Ahora los defensores Sash Van a morir Eh, ya, ya está Lo tenemos hecho Dos escopetazos Una cosa te voy a decir Dos escopetas tengo, eh Venga, Andreu A ver quién tiene más puntería Ah, no sé qué da más No sé qué falta puntería Tengo una puta escopeta ¡Ay, que no comp... Ah, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Acordaos que somos defensores Me voy a ver, me voy a ver Ocho Siete Seis Acuérdate que Soa es un cazador ¿Vale? Yo cazo Cazo Da igual Qué estoy haciendo Me vieron, wey Está nadando Me cago en la puta Me he querido refugiar ahí Y le había quitado 104 La mini Y yo no Muy bien, oye Darás cuando nos remonten Íbamos 7-3 Sí, y Pablo Íbamos 7-5 Que está en la primera ronda Hay que hacer la táctica Hay que hacer la táctica De la guarra, tío La táctica de la guarra Que es En C Tiene que haber un franco Voy En C tiene que haber un franco Vale C tiene que haber un franco Enano Normalmente Normalmente no van Pues están Literal O sea Literal, o sea Flipante Solo tengo 25 escudos Pero llevo el franco Me voy a B No se puede todo Yo también voy a B Me habrá entendido Que no quiero que pase Ahí los migos Es que si no llevo el franco Bueno, no vale de nada Hay alguien en A Hay peña en C Sí, en A están con la Spike La de siempre No, no Ya nos han empatado Nos han acabado de empatar Se ha desconectado No sé Ponía que uno se había desconectado Yo voy sin escudo, hermano Creo que me está yendo mal Mal en el directo Claro, porque Quiero campearle Pero Para tirar la flechita Esta de A ver Pues la tiro yo también Sabes dónde está No, o sea No he llegado Vale Están todos aquí Están toda la puta clica En C Avanzo, avanzo, avanzo Me has salvado la vida Que llevo ahí con una escopeta ¿Tienes a todos ahí, por favor? Uff Me tendría que haber esperado Que alguno viniese Por ahí, por ahí Andreu, por ahí Ah, no Eso no es tú, perdón Andreu, con eso ¿Por qué no te has comprado Arma secundaria? Sí que me he comprado Arma secundaria Pero no sé Pensaba que No te habías comprado No te habías comprado Más secundaria ¿No te parecía Pedazo de cabrón? Sí que me parecía Sí, me pillo la Phantom Pues no la tenías Se te ha escapado algo No, la has cambiado A ver que La madre que te parió Claro, la has cambiado Y se te habrán olvidado Recoger la otra Sí que la tenía La había comprado Bueno, la había tirado por ahí A ver Que porque se llame Phantom No significa que no se vea Porque son fantasmas ¿Eh? ¿No sabes, no? Ghostbusters Este sí que es el arma De los Ghostbusters Mierda, un pato Ay Y me pisan por encima Como si fuera aquí La última mierda Vale ¿Qué hacemos, chicos? A ver, ¿algún plan? Vale, yo voy a Vale, yo voy a C Tiro de la derecha Yo voy a C, ¿verdad? Me voy a B Que se me da mejor Vale, tira la flecha Depende Tira la flecha En plan de A la esquina aquella Y depende de lo que pase en B Te vienes o no No, no Estoy en C Tirando la flecha Tiro la flecha aquí Y me voy a B Si no hay nadie Y está toda la puta clica Y está toda la puta clica Así que ¿sabe lo que vamos a hacer? On my boy Uno menos Voy por su spawn Problema de red Me encanta Sí, sí, sí A mí me va a parecer lo mismo Está ahí en la esquina Ah, no Spike plantada En esa esquina Tiene que estar En A Siempre Plantan En C A la cabeza Ah Adria Justi, hola Hola, soy puto 67 Me acaba de seguir Siguiendo así Poco se habla de que me acabo atrás Tío Aún te matará Díngaro Buenas Se ha pillado La Odín para nada Tío Eh, poco se habla De la que acabo de hacer Vamos Y, eh, no, no La Samchae esta Se ha pillado Toma por culo Ha dicho Me da igual Eh, me parece que estoy Teniendo No, ya no tengo Problemas Vale Necesitamos el Sí Lo he tenido De cortar Se ve todo bien Ya Porque vais todos A Oye, estoy viniendo aquí ¿Cuántos salen esos drops? Hay gente na No nos suele ver mucha gente Si te sirve de consuelo Así que A lo mismo te toca Chicos Tengo gente na Toto Esta nena Cuidado Me cago en tu madre Que soy yo Te acabo de pisar la cabeza Joder, tío Desactivar la Spike y Joe Estas gilipollas, tío Desactiva, desactiva, desactiva Hasta aquí Desactivada justo antes de que lo matara Sí, sí, desde luego Hay parones de vez en cuando No, no es tu conexión Creo que soy yo Estamos nueve seguidores de los doscientos Eh, pues no es una mala cifra A mí me gustan los nueve de los doscientos Son los nueve Pero justo habéis tenido que venir Al día que peor me va la conexión Porque es que me va como el culo Me está yendo en el directo Pero vamos Sesenta y cuatro por ciento FPS perdido Vale, está en el... Vale, está en el... Vamos, vamos Cuidado que yo solo he visto a cuatro, eh En el radar de Andreu Veo la Spike Joder Voy, voy Qué mala experiencia, tío Nada, fuera de otro lado Me ha tocado, eh Quiero stun para allá Pero si te he tenido que volar la cabeza Parece que se ha relajado ahora todo un poco Va bajando el porcentaje Me ha visto que flipas Al menos te has llevado a uno Ya Veintiuno, veintiuno Pero... Son cuatro, eh Os aviso Sí Y tocarla Mi definitiva está lista ¿Sabes? Juts Va chicos, nueve, nueve Se ve bien ahora, ¿no? Oye, aquí nueve personas viéndome Al menos que... Se ve más cuatro contra cinco Están siempre, tío Están siempre Y me han visto Saben que estoy aquí Pablo, dispara, que... No, pero si están en C tienen que plantar Tenemos que ir No me lo pudo creer O sea, eh No me pudo creer que haya fallado eso Cuidado 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 Pues ven y los todos hace Sí Y necesitamos un puto Franco Si yo sigo en el Franco Fallo y hasta luego ¿Sabes? Yo... Yo... Mira, me voy a pillar yo el Franco Para probarlo, va Pillate el Franco Yo me quedo una por si acaso Si vais todos para hacer ¿Vale? Sí, sí Tú quédate dando... Si el problema es cuando yo tiro la flecha Si yo tiro la flecha Y están los cuatro aquí Vente Sí, sí Vale, me quedo aquí Problema de... El millator ha dicho España Sí que necesita un puto Franco Vamos a ver que lo parió Buah, qué buena Gracias, eh, compañera Muchas gracias Tengo aquí gente Me han matado un A, eh Están plantando nada Están plantando nada Qué hijos de puto Hasta luego Aguanta Andreu, aguanta Me voy a quitar el Franco O sea Pum Arriba ¿Dónde está? Lo del Andreu, corre La ha pillado La ha pillado 9-11 Las 10 y 23 Venga, Ángel A la siguiente Únete, hombre Cojo yo el Franco Dile que le necesitamos Ángel Necesitamos tu apoyo Compañero Venga Ángel Te necesitamos, chico Te necesitamos, chico Te necesitamos, chico Eh Están aquí Todos Están todos Pero todos Chicos, ayuda Me he cargado a todos Buena, buena Me vuelvo a pillar el Franco Sí, pero No sé O sea La otra Esta de aquí Supongo que será su primera partida Porque es que si no Me cago La puta Ojo Ahora Si no hay nadie aquí Nos movemos Ni su puta madre Chicos Ni su puta madre Veo a un enemigo ¿En B? Están Han tirado la flechana Están en B Han tirado flechana Siente, siente Esa me Enemigo a la vista Fácil No te escapas Vamos Tengo aquí uno Tengo aquí uno Tengo aquí uno Tengo la spike Tengo la spike Con que menos señales Me vale Buenísima Buenísima Equipo Hormiga valiente Ya lo he dicho 21-17 ¿Quién? Yo Bueno 26-15 ¿Qué pasa? ¿Estás chuleando? Que va mejorando la cosa No, no Sí, desde luego Las siguientes Ya tendrán que ser ranques ¿No? ¿Eh, Andreu? Pues tocará Andreu Bueno, vale Me voy yo al otro lado ¿Qué ha dicho Ángel? ¿Qué ha dicho Ángel? Toda la puta clica Tío Toda la puta clica Están aquí Están aquí Son muertos Buen, Andreu ¿Cómo se dice? Resucita a mí Resurrect 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 No, que gilipollas JT, please No, no ha luchado bien Es una puta zorra Si ganáis me uno Al siguiente Pero ven Pero como eres tan sucia Rata traicionera Por cada una Eh, ¿cómo puede hablarle? 11-12 Si ganan Han ganado, tío No hemos jugado mal Tampoco Bueno, ¿qué? Entonces Después de cenar ¿Vosotros qué? ¿Lolo o qué? Si Listo Y yo par chis, tío Par chis 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 Par chis 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 No Fuck Ayuda Voy, voy, voy Va mi ulti Cabrón, me vas a dar Lo siento, pero es que La otra opción era morir yo Venga Ángel Vas a venir aquí Y vas a jugar Tú lo has dicho Si ganamos esta La última, chicos ¿Os parece bien? Quien gana esta, gana Ah, no tengo para el escudo ¿Alguien me puede comprar el franco? No tengo Tengo 1300 Si quieres otra cosa Si quieres el otro franco Es que el otro franco no me da de una No me sirve para nada Eh, pero si se van los demás No Que solo tú me das asco No, no, no O sea Si ganamos esta Voy con escudo Voy con escudo de 25 Vale, si ganamos esta Nos echamos otra ¿Os parece bien, chicos? Con Ángel La última Si os esperáis cinco minutos que me haga la cena Sí ¿En cinco minutos a cenas? No Me hago la cena en cinco minutos Y durante comemos Exactamente Durante comemos Y va, chicos Buah, qué buena idea, eh, compañera Ha volado, eh Joder Eh, aquí Ni peter, ¿no? ¿O sí que hay gente? Si, estoy Si, están aquí ¿No? Me parece que no vamos a tener que ir Vale Que le es por culo a la zorra esta, macho Si es que parece que está ayudando al equipo contrario Y ven a nosotros ¿Para qué le voy a decir nada? Si es que no me ha hecho caso cuando no lo ha podido hacer Y ahora que no tiene la ult ni siquiera Este juego está sacando lo peor de mí Si es de Riot, o sea Están ahí dentro, eh Joder, tú Los atacantes ganan Me voy a cenar Que le den por culo al Valorant y a su puta madre Lo he dicho Mañana más Venga Chao Código siempre Chao Y esta vez me voy cabreado Ah, toma por culo